¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En esta ocasión te comparto este tip. En este caso me encuentro con esta pantalla de 43 pulgadas. Es una de la marca Hisense. Yo tengo necesidad de retirar lo que es el LCD, pero me estoy dando cuenta que esta ya no lleva marco frontal. Entonces, ¿de qué manera sujetan lo que es el display? Este viene pegado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es retirar con mucho cuidado lo que es el display LCD. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Ok, en este caso únicamente vamos a echar mano de lo que es un pedazo de acetato o mica. Sí, vamos a utilizar esto. Y lo que vamos a hacer es introducirlo en esta parte. Déjame lo introduzco para que lo veas cómo se hace. Bueno, mira, ahí está introducido. Si te das cuenta, lo único que vamos a hacer es correrlo. Lo vamos a correr en todos los laterales y en la parte superior. De esta manera. Así nos las vamos a llevar por todo lo que es el marco de la pantalla. ¿Vale? Bueno, mira, si te das cuenta, ya estoy en la última parte de lo que es el LCD. Y ahí está, mira, si te das cuenta ya se levanta. Vamos a retirarlo. Ahí está, mira, ya retiramos el display LCD. Ya lo único que tendríamos que hacer al terminar la reparación sería quitar todo lo que es los residuos de la goma o de la cinta de doble adhesión. Colocar una nueva y nuevamente volver a armar. ¿Sale? Y al volver a colocar cinta, así queda. Acá. Música 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 Gracias por ver el video